Música Un montón de soles sentidos, riego dentro de los ames Tu sombra viene contigo y no la puedo dejar Te llevo por los caminos como un alojo prendido, prendido en mi caminar Te llevo por los caminos como un alojo prendido, prendido en mi guitarra Por esas amas y vientos, riego antes sobre tu pelo Y no salamos el viento, piones de soledad Se decide ya el recuerdo sabiendo que estás mi lejos Porque ya no me da más Se decide ya el recuerdo sabiendo que estás mi lejos Porque ya no me da más Están nacidos desde el cielo Yo vi tus ojos La noche pide gritar, rezar, vamos al olvido Yo te llevo la luna La noche pide gritar, rezar, vamos al camino Yo no te puedo evitar La noche pide gritar, rezar, vamos al camino La noche pide gritar, rezar, vamos al camino Lo que te llevo por los caminos como un alojo prendido, rezar, vamos al camino Y a fuerza de la pide gritar, rezar, vamos al camino Y en el delojo prendido, rezar, vamos al camino Para no perderte más Y en el delojo prendido, rezar, vamos al camino Para revisarte el camino Y en el templo del Señor vamos siguiendo tu vuelo Este santo se va a dar Y en el templo del Señor vamos a caer Y en el templo del Señor vamos a caer Muchísimas gracias